Hola que tal a todos y bueno en este vídeo voy a informaros de... me cago en el... A partir de ahora voy a desactivar el maldito wifi cuando empiezo a hacer vídeos, joder, bueno... Ay, en fin, en este vídeo quería informaros sobre que me he hecho un nuevo blog, bueno en realidad el primer blog, o sea, un blog, me he hecho un blog, un blog para postear los juegos que voy subiendo en el canal Y diréis, ¿para qué te haces un puñetero blog? ¿Para qué te haces un puñetero blog? Si ya tienes YouTube para publicar tus links y tal Vale, lo que ocurre es que a mucha gente en YouTube, pues le están... como decirlo, le están cerrando la cuenta a YouTube porque... Porque... publican cosas con copyright y... y... y se lo cierran, vamos, o sea, así, así, en un pispas Y bueno, lo que yo estoy haciendo ahora es... los vídeos... Hola que tal a todos y en este vídeo voy a enseñaros a cómo... Cállate Eh... pues en los vídeos que publico, pues... Eh... pongo en la descripción del vídeo en vez de la pk pongo el... el post del blog... del juego, ¿vale? Eh... El blog es este... así se vería desde un... testador... desde un... sí, un PC... Y bueno, he ido publicando bastis juegos... bueno, este es el primero... Y... bueno, pues eso... esa es la razón por la que me he creado el blog... porque... no quiero que me cierren el canal... Así que voy a ir subiendo todos los... todos los juegos aquí... y... y eso... Bueno, pues... nada más... solo... solo... simplemente era para informaros... eso mismo... Y... a ver si os parecía bien... sé que es un poco putada porque es entrar en el blog y... y como queda un poco de pereza... A mí también me ha pasado y digo... hostia, que perece entrar en su puto blog... Y eso... Y... bueno, pues... nada más... espero que... Eh... valoréis mi decisión... Eh... dándole like al vídeo o simplemente comentando... Y bueno, nada más... un saludo y adiós...